Bueno, debido a las intensas precipitaciones que se registró el último viernes, el servicio de agua potable se vio afectada. Ante esto, el gerente general de CEDALIT anunció que se realizará este servicio a partir del 22 de marzo. Mientras tanto, se está atendiendo con cisternas a la población afectada. Veamos. Yo calculo, en el mejor de los casos, son 10 días, 10 días que vamos a tener esta emergencia restringida del servicio de agua potable. Contando desde hoy. Desde ahora. Es decir, el 22 de marzo ya se tendría el restriccimiento de este servicio. Exactamente. Escuchó bien, contando desde este último domingo hasta el 22 de marzo, se restablecerá el servicio de agua potable. Frente a eso, el gerente general de CEDALIT dio a conocer el plan de contingencia que se pondrá en marcha, teniendo 25 cisternas que abastecerá de agua en los distritos más afectados con las intensas precipitaciones. Miren, como ustedes saben, el servicio de agua potable en la ciudad de Trujillo se abastece de dos fuentes importantes. El 50% viene de agua de planta, planta de agua chavimochic, y el otro 50% viene de agua de pozo. Nosotros en Trujillo tenemos 41 pozos operativos, los cuales en esta situación de emergencia se encuentran al 100% operando para restablecer en algo el servicio que se ha visto interrumpido. Como ustedes saben, en estos días hemos tenido una afectación del canal Madre Chavimochic. Ese canal trae aguas del río Santa para alimentar a la planta de tratamiento de agua potable de Trujillo. Y en vista que este canal se ha visto afectado, no está entrando agua cruda a la planta de agua potable de Trujillo. Por lo tanto, la planta de agua se encuentra paralizada hasta que estos trabajos de emergencia se restablezcan. El funcionario indicó también que cuentan con 41 pozos subterráneos en la provincia de Trujillo. Esto quiere decir que algunos distritos sí podrán contar con el líquido elemento. Sí, por eso le decía, gran parte de la ciudad nosotros la tenemos todavía abastecida con agua de pozo, agua subterránea. ¿Cuáles son estos? Este sector va directamente a la parte baja de Trujillo. Todo lo que es, por ejemplo, Víctor Larco, gran parte de Trujillo. Y todo lo que es Huanchaco, por ejemplo, ellos no se ven afectados porque tienen su propia fuente, que son agua de pozo. Pero lo que sí no cuenta con agua de pozo, y por eso estamos haciendo la redistribución del agua, en lo posible en la línea de distribución, son Florencia Mora, La Esperanza, todo lo que es el porvenir, gran parte del porvenir, Alto Trujillo. Y esta situación se ve atendida, en este caso, con aguas de cisterna. Como ustedes saben, nosotros tenemos en este momento, tenemos 20 camiones cisterna que se están distribuyendo permanentemente. Van a trabajar las 24 horas del día, si es posible. De otro lado, Juan Mimela dejó en claro que las tapas de los buzones no pueden abrirse, porque perjudicaría más adelante a las redes de alcantarillado. Si nosotros levantamos las tapas de buzones, lo que estamos ingresando al colector es agua con lodo. Es lodo. Eso que va a generar que tarde o temprano todos nuestros colectores se saturen de lodo y van a estar imposibilitados de poder transportar el agua residual. Esa es una mala práctica. No se levanten, por favor, las tapas de buzón, porque lo que estamos ingresando, repito, es lodo y eso va a generar el colapso después de los colectores. No se debe levantar la tapa de buzón para evacuar agua de lluvia o agua que tiene lodo y eso va a generar problemas futuros. Así que ya saben, a mantener la calma y a cuidar el agua como su vida, para no tener problemas de escasez. Y ahora le... Y ahora le...